Pues mira, las únicas palabras es de que le demostré a Macabre que no estoy viejo, que todavía puedo y le gané como debe de ser, en una sola caída y ahí le demostré la experiencia que tengo de muchos años dentro del RIN y no, y esto va para más, esto va para más, aquí no termina esto Mira, yo como le comenté ahorita arriba del RIN, por cuestiones de la pandemia no se festejó el 47 aniversario de la Arena Jalisco que es en febrero, el segundo domingo de febrero pero le ponemos fecha, el 18 de julio, aquí nos estaremos viendo las caras ahora sí, cabellera contra cabellera, dice que quiere un refere neutral no, sin refere si quieres, yo no necesito referees para que me ayuden, yo solo puedo contigo Macabre no, 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 yo no sé, se apareció ahí en la pasarela y este hombre de negro no sé quién sea necesito investigarlo, no sé quién, necesito platicar con él o ver quién es él para poder saber quién es él entonces, pero sí Macabre y aquí nos vamos a ver las caras y las cabelleras contra cabellera van no Macabre, esto apenas empieza si tú pensabas que por viejo no podía ya viste, es que aún aquí hay mucha fuerza, hay mucha juventud todavía para darte en toda tu madre Macabre y quitarte esa cabellera que tienes llena de piojos y acá nos vamos aキ다 e otur en las cenas y las cenas de todo el town que es una cárda, ahí nos vamos a caer en todos los servicios y aquí nos quiero desblo77, le voy a incluso las ampollas